Yo creo que este es un paso fundamental en la búsqueda de justicia para el cordón industrial, que es la primer condena efectiva que se cumple. Estos tres represores, junto con otro grupo de personal de inteligencia, del ejército, de la policía, están imputados dentro de lo que es la causa grande. O sea, es el primer paso sobre la causa Manuel Casado, que haya quedado efectiva la condena de aquel 8 de agosto del 2013 y sí es muy importante para la sociedad o para la construcción de la identidad de nuestra ciudad y de nuestra región. Quien fuera el coronel Osvaldo Cervera, que fue el interventor de la Municipalidad de San Lorenzo, o sea, fue el intendente de facto, mientras era el jefe de batallón de arsenales 121 de Fray Luis Beltrán, está cumpliendo estos 8, comienza a cumplir estos 8 años y 6 meses de prisión en el penal de Seiza. Él tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, efectivamente, y está cumpliendo allí. Maderna, Horacio Maderna, que no solamente fuera también subcoronel a cargo del batallón de arsenales 121, donde funcionó un centro clandestino de detención, sino que era el secretario de gobierno de Cervera, que vivía aquí en la calle General López de nuestra ciudad, que compraba pan, iba al supermercado juntos con nosotros, que está cumpliendo su condena en el penal de Marcos Paz. Y Pedro Alberto Rodríguez, Pili Rodríguez, abogado, quien fuera disputado, concejal, que usara la democracia para camuflarse, en este momento está cumpliendo su condena. Todavía no fue trasladado al penal común, de cárcel común, sino que todavía está internado por un problema de corazón. Nosotros sí hablamos con el fiscal sobre esta cuestión, y nos dijo que es algo completamente menor, que no corre a riesgo su vida, y que en la brevedad en que los médicos le den el alta será trasladado a Marcos Paz, mientras tanto está en una habitación donde hay custodios del servicio penitenciario. La dictadura que se implantó en la Argentina en el 76, y que ya estaba implantada en Chile en el 73, y se fue propagando por toda Latinoamérica, no fue una dictadura única y exclusivamente llevada adelante por las Fuerzas Armadas del país, sino que fue una dictadura tanto de las Fuerzas Armadas, de los civiles, de la justicia y esclesiástica, para el espacio, por la memoria y la verdad de la justicia, la participación de la Cúpula de la Iglesia Católica en esta dictadura, y de la participación civil es algo que no discutimos, que aseveramos y que tratamos de trabajar para poder modificar y para que se pueda entender. No hubiese sido posible que se llevara adelante esta dictadura en el cordón industrial, o en todo el país, sin la participación de los civiles, de aquellos civiles que conocían el territorio, que conocían a la militancia, que conocían a los referentes del movimiento obrero organizado, y que actuaron como los ojos de estos militares enviados por, en este caso, por el segundo cuerpo de ejército que funcionaba en Rosario, que trasladó a Cervera desde Buenos Aires y a Maderna desde Salta, para que cumplieran efectivamente el plan sistemático de exterminio. Muy poco por sí mismo conocía a Cervera, a Maderna y otro grupo de militares de lo que era el cordón industrial, y en este sentido, entra la participación civil como un eje fundamental, y así lo dijo la sentencia del tribunal. El civil Rodríguez fue al plan sistemático de exterminio, los ojos del cordón industrial para que supieran a quién tenían que secuestrar. Como ya te decía, Cervera, Maderna y Rodríguez están imputados en la causa grande, pedirle al juez Bailaque, a Martín Bailaque, que está a cargo de la instrucción de esta causa, cierra la instrucción, ya están aportados todos los datos, y eleve a juicio esta causa para poder obtener justicia por todos los hechos del cordón. Esta causa, fundamentalmente, se llama causa de los trabajadores, si bien es en memoria y pide por el esclarecimiento de los hechos desde 1975, tiene un contenido fundamental, que es que se ha encontrado cuál fue el centro clandestino de detención, donde estuvieron los compañeros detenidos desaparecidos durante el operativo de las tres noches, que fue el batallón de Arsenal 121, que, como decíamos antes, ejercían la jefatura estos dos condenados. Esta causa es una causa más que emblemática, porque, similarmente con la causa de Villa Constitución, son dos causas que tienen como objetivo, o como blanco móvil de la represión al movimiento obrero organizado, que era aquel que podía poner en jaque este sistema económico que quería implantar la dictadura cívico-militar, que no es ni más ni menos que el liberalismo a ultranza. Para nosotros es sumamente importante, porque nuestra causa, esta querella que se presentó y por la que vamos a ir a juicio, esperemos, en el 2015, empieza con el asesinato de José Polenta en la puerta de fábrica militar, en septiembre del 75, sigue con la desaparición de María Elisa Cuatrín, una militante del Colegio Nacional San Lorenzo, en diciembre del 75, continúa con Revertito de Grandis, otro militante del Colegio Nacional San Lorenzo, de 19 años, que es asesinado en enero del 76, y con todos los hechos posteriores a marzo del 76, sobre todo el operativo de las tres noches, donde está el grueso de los compañeros secuestrados, desaparecido en tres noches del mes de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!